Encontramos en la oficina local de la Agencia de Recaudación Tributaria donde además funciona la Oficina de Defensa del Consumidor. La intención original era conocer un poco más del trabajo de esta oficina pero además saber si los vecinos en general se acercan a plantear algunas situaciones que tienen que ver con la vulneración de sus derechos. Nos dicen que quizás el próximo 15 de enero es muy factible se convoque a una conferencia de prensa para hacer un balance acerca de todo lo que se ha trabajado en esta oficina local pero que el doctor Vila, como no tiene domicilio aquí en el Bolsón recién se va a acercar para las audiencias y además para esta conferencia de prensa en enero, el próximo 15 de enero. Mientras tanto no nos pudieron dar mayor información que esa pese que hay una persona que depende del municipio local y que trabaja en esta dependencia justamente. Esperaremos entonces hasta que esto ocurra. Suponemos que el 15 de enero entonces deberíamos tener acceso a este tipo de información para saber un poco más del funcionamiento de la Oficina de Defensa del Consumidor que es un área tan sensible a todos los vecinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!